A continuación, mientras hablas de periodismo, darán preguntas para cualquier tema. Empecemos. Después de que hicieron el mundo que tuvo la serie, la serie casada con hijos, ¿qué a mí le gustaron los recuerdos que te gustaría recalcar? Se mezcló distintas cosas que para mí son muy importantes. Primero que el de profesional funciona bien. Tuvo una serie muy exitosa. Estábamos todos contentos de estar trabajando ahí, pero sobre todo también lo hicimos todo sobre amigos y fue bonito. A ver, tenía ese lazo que tuvimos esos años, trabajábamos ahí, porque hicimos casi dos años y medio juntos trabajando y pasamos con un montón de cosas. Entonces, nosotros de verdad, éramos muy buenos compañeros y seguimos siendo amigos. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que están estudiando teatro? Es una carrera muy exigente. Cuando estamos estudiando teatro, tienen que hacer muchas cosas a la vez y preparar. A veces bolos de teatro y a la vez también leer, o hacer tramos teóricos, después muchas historias de maquillaje, hay que comprar de baile, y está todo el día muy ocupado. Hay que tener mucha pasión, mucho material y mucha educación. ¿Qué cambiaría? ¿Qué le aconsejaría a las mujeres que están estudiando? Hay que bajar más programas culturales, porque sean entretenidos para todas las familias, no solo para la persona adulta que debemos saber cómo apuntó la cultura para los jóvenes, para niños y que sean entretenidos a la vez. El día de esta tarea es uno que es un medio muy masivo, entonces lo que uno muestra, y por eso lo que uno muestra es que lo que se muestra es millones de personas. Entonces hay que ser responsables del contenido y no solo entretener, sino también educar lo que es lo que sí. ¿Hay algún sueño con los nuevos proyectos que queremos cumplir? Me gustaría volver a hacer cine, o sea, he hecho películas, pero el año que hace un par de años que no he hecho, entonces me gustaría volver a hacer cine. Me encantaría poder hacer un proyecto internacional también, eso también es un sueño que casi todos los actores tenemos. Hola Carolina, ¿cuál es el personaje que más te gustó hacer? Hay varios que son estrellitas, porque son como los regalones, obviamente la Marcia, también lo pasé, es un personaje que muy pidió, una televisión que se llamaba Hippie en Canal 13, hay una persona que se llamaba Pamela Torres, eso lo pasé súper bien. ¿Qué sentía tu familia a ver que salías en la televisión? Bueno, mis papás no lo cuestionaron, me apoyaron porque sabían que yo quería ser actriz desde chiquitita, desde los 7 años yo ya sabía que quería ser actriz. Cuídense, respétense, quédense mucho, porque ahí viene toda la fortaleza, pásenlo bien también y principalmente sean sencillas, porque la vida es mucho más simple de lo que uno cree y si falta lo más simple uno no va a ser feliz. Hola, lo pasé muy bien, cuando estábamos en la entrevista se portaron muy bien y así que fue un muy buen momento, gracias por la invitación. Gracias por ver el video.